Deja ver el tema, Ferio. Graba. Prueba irrefutable de que Sakura come la burger. Ah, bueno. Ahí está ya. Suerte. Pobre, pobre, pero tiene dignidad. Video, video. ¿Videos? Un gato madre, el video. Tapa la marca, tapa la marca. No está moviendo las nadas, está moviendo las alas. Carmen. Ya. Deberías comprarte una camarita. Se me fregó la que tenía.